Cada minuto, cada segundo, cada hora en la nevera He congelado un poco juicio que me quedan Desde que planto girasoles en los montes Que lindan con tu valle y más allá Del horizonte lejos junto al epicentro Del universo al que pertenezco Vive la musa que hoy se niega a regalarme El beso en verso, terso y qué sé yo De la distancia que recorren mis retales Cuando navego buscando tus lunares Constelaciones que me ayudan a guiarme en esta oscuridad Cada minuto, cada segundo, cada hora es la primera Aprovechando todo el tiempo que me queda Bajo a tu puerta a ver si arranco unos tomates Frescos pa' cenar y qué más da Si ayer perdí la quilla de mi trainera Dejo que el rumbo lo decida la marea A la espera de que vengas a salvarme Con su hoja leviata Y no es verdad que no puedo Si no estaré en desacuerdo Con el recuerdo adulterado del momento En el que fuimos personajes De aquel cuantos que me contaras Cada minuto, cada segundo, cada hora en la nevera He congelado el poco juicio que me queda Desde que plato girasoles en los montes Que lindan con tu valle Y más allá del horizonte lejos Junto al epicentro del universo Al que pertenezco Vive la musa que hoy se niega a regalarme el beso Un verso terso y que ese yo De la distancia que recorren mis retales Cuando navego buscando tus lunares Constelaciones que me ayudan a guiarme en esta oscuridad Constelaciones que me ayudan a guiarme en esta oscuridad Constelaciones que me ayudan a guiarme en esta oscuridad Constelaciones que me ayudan a guiarme en esta oscuridad Gracias por ver el video.